Tema número 4. Críticas al proceso estratégico. Pero todo no es perfecto. Igual que muchas cosas, el proceso estratégico también tiene críticas y el principal es que no es una ejecución colectiva de alumnos graduados, empresarios, maestros, directivos, sino que se ejecuta desde la alta dirección. Y por eso, muchas veces, el resto de los interesados no participan ni de la creación de las mismas y mucho menos de su ejecución. Tradicionalmente, en la institución se ha seguido una visión de la estrategia, en la que esta es el feudo de la alta dirección. Es una concepción elitista basada en el predominio del análisis sobre la intuición y la experiencia y protagonizada por órganos de staff que ejecutan un proceso formal que finaliza en un documento escrito. El plan estratégico ha aprobado con o sin enmiendas por la alta dirección. Algunos autores como Henry Mintzberg o Tom Peters critican que el proceso estratégico tradicional es cualquier cosa menos estratégica. Proponen una visión más orgánica en la que la estrategia se modela de forma iterativa y cualitativa en un proceso de aprendizaje donde poco a poco se van moldeando las características fundamentales mediante ensayo y error. Aquí, la intuición, la emoción, la intención y el oportunismo también tienen su papel. Por otro lado, en los últimos años ha recibido atención un modelo para la formulación de la estrategia basado en el cuadro de mando integral, los mapas estratégicos. Este marco ha sido presentado por sus impulsores como un método más ágil de la planificación estratégica tradicional. Además de la rapidez, esta técnica tiene la ventaja de vincular los objetivos y las acciones de creación de capacidades en forma de indicadores con relaciones causales. Asimismo, en los últimos años se viene utilizando con frecuencia el concepto de modelo de negocio. Este no es más que una descripción del funcionamiento de la institución, cómo genera dinero, qué beneficios proporciona y a qué clientes, mediante qué actividades, recursos y canales. Este concepto ha generado relevancia porque la estrategia es cada vez más táctica. En cambio, en el modelo de negocio, la estrategia y estructura están tan profundamente imbricadas y al servicio, la una de la otra, que el concepto de estrategia se queda corto para describirlo.